ok vamos a continuar con los mercenarios episodio 4 y vamos a probar a junca que no lo probado lo hemos desbloqueado justo ahora así que vamos a ver si sigue tronchando cuello sólo tiene la metralleta y un cuchillo no sirve no solo vamos a gastar una bala de metralleta en la cabeza y a tronchar cuello no sé qué más hacía pero me acuerdo de esa ejecución porque era mítica al señor oye pega mucho no al metralleta este no será el rifle o vale hace la misma ejecución me gusta respetan al original lo malo que se se tardaba mucho tiempo en ejecutar madre mía oye puede recargar más lento luis bueno luis venimos de jugar con luis y luis era muy lento mira acá el rompe cuello le llamaban o lo que pega esto y la sed de sangre que hará tendremos munición infinita o algo así que dos tiros de esto y los matas o sea podríamos incluso abusar este tiene pinta de ser el mejor personaje o sea con lo que está quitando sin tener activo nada o mete un cuchillazo messi esto pega demasiado el metralleta este o sea que si queremos sacar el rango ese con hong va a ser bastante fácil rango ese de verdad no la miércoles es el que hicimos de color plata a ver en cualquier momento nos pueden encerrar al terminar os lo digo porque luego los enemigos empiezan a tener más vida el tiempo empieza a escasear vale tenemos bonos de tiempo por hacer buen combo aún así vamos a ir a ostras el tocho vale 5000 si tenemos munición infinita parece hay que aprovechar hostia dura bastante no la munición infinita no me voy a quedar aquí hasta agotar existencias y encima corremos un poquito más eso está bien en el village creo que había una mejora para izan que aumentaba la velocidad de movimiento estará también en el 4 remake porque es que león es muy lento bueno así no he mirado mucho los desbloqueables de hecho me he pasado la historia en modo estándar y no me han dado nada ni munición infinita ni loches igual cuando llega el buhonero en el new game plus si hay algo pero por ahora parece que no hay nada vale como voy a activar la sed de sangre oye 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 se ha muerto el metrallitos se ha muerto el metrallitos no creo hay hay bonificación de tiempo es lo que nos interesa si ya no está el metrallitos arduo arduo man déjate de hacer mierdas que estamos ocupados aquí haciendo cosas vale munición vamos a pillar esto ahí va el que no me tiras mierdas por cierto acabo de subir hoy un pequeño gameplay de Zelda Tears of the Kingdom espero que no haya mucho hate porque no hacemos spoiler de nada simplemente pues estamos dando un paseo por donde se daba el paseo a un human el trailer pero claro la gente es que ve muy bien el reaccionar a trailers o analizarlos y hacer un video de una hora de la misma zona del juego que están mostrando en el video que he hecho yo pero claro luego si subes un video tu jugándolo aunque hay mucha gente que ya lo ha probado porque Nintendo pues ya sabéis ha dejado a los influencers algunos probar el juego y pues eso si que pueden subir video hablando de ello sin mostrar imágenes por supuesto pero si pueden dar toda la info los canales pequeños no pues hay que crecer gente la otra vez cuando subimos al brezo de wild un pelín antes de tiempo el video llegó a mucha gente gente nueva por supuesto que acabo suscrita al canal así que visto la actividad en el canal últimamente pues hay que hacer un poquito de guardadas las hace todo el mundo no voy a ser menos no voy a ser menos venición infinita hostias que me reviento yo solo con el hueso ese ay señora muérase oye que me consumen toda la barra vale esa muerta este muerto también fiesta si es que es una fiesta los mercenarios madre mía el mejor personaje sin duda me gustaría que dropearse en alguna hierba de hecho hay allí una un spray de primeros auxilios ni más ni menos la música al lado del Resident Evil 2 remake no la estoy escuchando mucho a ver es muy similar es que la música de hunk era la hostia en el 2 madre mía lo que pega y estos que ya vienen transformados los cabrones debería tirar una cegadora ahí está detrás de ti ya empiezan a tener vida esto ya no es tan sencillo como al principio agarrenlo oye oye déjame en paz todos moriréis aquí abajo es lo que decía la niña esa de Resident Evil la maldición bueno como te voy a poner señora son tres ¿no? Bob oye ¿cuánta vida tiene ese? bueno todos estos en general ¿no? madre mía la que he liado ahí ya me he hecho más puntos que con león ¿no? venga pilla munición que está más seco chaval chaval ya no sé ya no sé que hay aquí hostia vamos a llegar a un millón no creo la música sí que tiene toquecitos a la música del sí del remake una curación aquí que de putimadri nada ahora vamos a farmear recursos tranquilamente en los zombies pues ya los mataremos o igual esto quedaba solo un zombie en serio o sea que tiene final esto vale vale hostia superamos el millón de puntos con ese ese plus vale pues este man es la clave vamos a compartir el tiempo y los puntos y nada lo voy a dejar por aquí no sé si grabar el pueblo y el siguiente nivel solo para para enseñaros aunque krauser también parece ser muy bueno pero como te tiran granadas y mierda estás fuera así que nada dejate un like comparte el vídeo si eres nuevo pues suscríbete y si no pues hazte miembro del canal y si no pues dale al botón de gracias si te ha servido este vídeo de cómo sacar Rango S con Hank que es muy fácil o sea WTF